Fernando, ¿qué tiene para ofrecer Don Julio el 19 de octubre acá en el palco de Maroña? Bueno, tenemos una oferta con las sangres características de Laras, hoy que están cada día más vigentes en el exterior, nada más como ejemplo nombrar lo que significa Candy Ride en Estados Unidos, que hoy está logrando los precios más altos en los productos hijos de él que está vendiendo, y bueno, nosotros tenemos la genética de él, tenemos a Ryder Rails y todas madres de las consagradas líneas de Laras Abolengo, y sin ir más lejos tenemos Endorsement, que es un hijo de Ryder Rails con madre de Candy Stripes, tenemos a Terradora, que es otra yegua muy importante, vamos a tener Potrillo Sequel Stripes, Editor's Note, Decisive, que realmente están dando mucho que hablar todos los productos que están debutando y ganando a Camaroñas, con una muy buena presentación, y esperemos que sea algo que llame la atención y que sea muy bueno para todos. Además se complementa con Yeguas Madres ahora preñadas también por los Padrillos de Laras, que ha tenido mucha aceptación en las ediciones anteriores. Claro, es un poco, a nosotros nos interesa desparramar lo que son las sangres de Laras, nos interesa desarrollarlas acá en Uruguay porque estamos convencidos de que van a tener un éxito muy grande en lo que es estos pedis que sin duda tienen mucha aceptación y Ryder Rails ni que hablar, que es lo que ha dado hasta ahora a Soy Libriano, a Wood Report, a Inca Noble, a Don Vélez, por nombrar a los últimos, bueno, a Candy Rails ni que hablar, y bueno, vamos a traer Yeguas preñadas por Ryder Rails, y vamos a traer una que va a ser la primera de Fernando Poe, que es el padrillo que vamos a desarrollar a partir de este año, y ya lo vamos a volcar al mercado por intermedio de esta Yegua, que bueno, Fernando Poe es un hijo de Johannesburg, ganador clásico en Estados Unidos, y tiene una familia materna impresionante, con el padre de la madre de Salter Hellow, y la madre de la familia de los músicos en Argentina, una de las familias más ganadoras en la República Argentina, un pedigree que eligieron mis socios, los Menditegui, que ellos son muy exquisitos a la hora de elegir los padrillos, elegir las sangres que vamos a introducir en el Aras, y bueno, hacía años que estábamos buscando esto, hoy ya lo tenemos, y bueno, y Fernando Poe vamos a vender una Yegua preñada por él, digo que va a ser muy interesante para todos. Ya los productos y las Yeguas, dentro de pocas horas, en el Tátar, en el de Maroñas, a total disposición de los interesados, para que vengan, revisen con su veterinario, como siempre. Como siempre, nosotros lo que queremos justamente es que los interesados en los productos lleguen con total confianza y con total seguridad al remate, y por eso es que le damos todas las garantías, todas las garantías, y vamos a buscar que los potrillos estén el viernes ya acá en Maroñas, para estar todo el fin de semana a las órdenes de los interesados para que los revisen. No escatimamos en ningún momento nada, o sea que nos interesa, además, que la gente haga placas, endoscopías, que los revise, que los mire 50 veces, a nosotros no nos molestan, porque la idea es que se hagan, se concreten las operaciones y el día del remate estemos todos totalmente seguros de lo que nosotros estamos vendiendo, y la gente que está, los clientes, estén convencidos de lo que están comprando. Lunes ya tempranito, o sea, a eso de las 6 de la tarde, que la gente se venga acercando para tomar su lugar con tranquilidad, ver la exhibición también, digo, porque viene mucha gente, ¿no? Espero que sea un día muy bueno, ya estamos en primavera, de repente no tenemos las contingencias de otros remates, pensamos que va a ser un día muy agradable y que lo podamos disfrutar todos, y el Aras lo que hace es una fiesta en la cual invita a todos los clientes, a los amigos que vengan a disfrutar del remate, y como tú decís, que vengan temprano, y bueno, los productos van a estar muy bien, ya están, ya estamos, hace un mes que estamos exhibiéndolos, o sea que ya están totalmente terminados y desarrollados para que la gente los venga y los mire y los aprecie. Bien, Fernando, gracias, éxito, y allí estaremos acompañándolos como siempre. Muchas gracias, no, gracias a vos, y bueno, estamos seguros de que va a ser una fiesta, de que los productos se van a vender, porque tienen muchísima calidad, hoy podemos expresarlos más, porque claro, ya tienen dos años, y como te digo, viste, tenemos una sangre de excepción, tenemos, la verdad que, te nombro otro, tenemos un rider race por madre cual ice, un tordillo que llama la atención, el elegant boy de la familia de la E de Abolengo, que bueno, todo el mundo sabe lo que es, y bueno, lo podemos dar. Como siempre decimos, no se sabe dónde va a saltar la liebre, cualquiera de ellos está habilitado para estar en los clásicos el año que viene. Eso es lo divertido, y bueno, el tiempo nos sigue dando la razón, de que cada día aparecen más caballos interesantes del Aras, y bueno, los tenemos que esperar y no tengo dudas de que van a seguir saliendo cracks.